El Indígena Muy bien, requete bien, mueve la cadera y se tambalea Muy bien, requete bien, el Indígena baila bien Muy bien, requete bien, el Indígena baila bien Muy bien, requete bien, mueve los abrosos, siguiente ritmo Muy bien, requete bien, celebra sus fiestas con grandes grupos Muy bien, requete bien El Indígena baila bien Muy bien, requete bien, el Indígena baila bien Muy bien, requete bien, merece y buena pera si duraslo Muy bien, requete bien, su flor es hermosa, lleva al mercado Muy bien, requete bien, es un buen amigo, eres mi hermano Muy bien, requete bien, yo trabajo mucho y tengo buen carro Muy bien, requete bien, el Indígena baila bien Muy bien, requete bien, el Indígena baila bien Muy bien, requete bien Muy bien, requete bien, requete bien, el Indígena baila bien Muy bien, rejete, bien, que el indígena baila bien Muy bien, rejete, bien, que el indígena baila bien Muy bien, rejete, bien, que es un buen amigo, eres mi hermano Muy bien, re que esté bien, yo trabajo mucho y traigo menos carro Muy bien, re que esté bien Baila el saborcito para que la sigas bailando El puro sabor del cerco y tu nueva imagen Muévelo, muévelo De Chiapas para Tabasco Y que nada, baila bien Muy bien, re que esté bien El indígena baila bien Muy bien, re que esté bien El indígena baila bien Muy bien, re que esté bien El indígena baila bien Muy bien, re que esté bien